En la edición 47 del Tianguis Turístico México 2023, el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Turismo, estará presentando los atractivos de las ocho regiones de la entidad, así como de sus pueblos mágicos y rutas turísticas. El turismo en Oaxaca tiene perspectiva intercultural, es por eso que el stand refleja la diversidad de las ocho regiones de nuestro estado, proyectando la riqueza gastronómica y artesanal. La Secretaría de Turismo, Saimi Pineda Velasco, destacó en conferencia de prensa que este año Oaxaca cuenta con el pabellón más grande y completo que se ha tenido a lo largo de la historia, esto con la finalidad de consolidar a Oaxaca como un destino de excelencia a nivel nacional e internacional. 360 metros cuadrados de cultura, de tradición y color, contaremos con diversas expresiones culturales y gastronómicas que distinguen a nuestro estado de Oaxaca, una tierra orgullosa de sus raíces. Durante el último año, el turismo en Oaxaca ha ido en incremento, por lo que Pineda Velasco señaló que se estimaba que en relación con el año 2022 existiría un incremento de cinco puntos en ocupación hotelera y una derrama económica de 55 millones de pesos adicionales. Pero al cierre de este tianguis turístico, se prevé que estas cifras serán rebasadas. Porque las 32 entidades que comprenden nuestro territorio nacional, estamos hoy unidas para seguir fortaleciendo este sector tan importante y con el impulso de nuestro señor gobernador, Oaxaca crecerá mucho. Informo para Meganoticias, Sujel Cabrera.